¿A dónde se va el amor si tu amor está en mí? ¿A qué desierto se dirige, a dónde no hay agua ni rosa? Pero yo siempre esperaba que tú vas a volver Para seguirme a amar y darme tu amor Porque yo siento amor Mi vida no, no vale nada Lo que yo no me llamo y a ti en mis ojos Lo que siento aquí es que tú vas a volver Porque tú sabes que si no hay agua en tu amor Pero en lo más profundo de mi corazón Hay un oxígeno que toma chica Porque sales de lo más profundo de mi corazón Y nunca tengas miedo de venir hacia mí Porque yo sin tu amor Mi vida no, no vale nada Lo que yo no me llamo y a ti en mis ojos Que sin tu amor estoy en oscura Que sin tu amor estoy en oscura Porque yo no tengo que decirte de mi corazón Lo que yo no me llamo y a ti en mi corazón Porque yo soy yo y yo Y no me llamo de mi corazón Lo que yo no me llamo Tú lo que yo no llamo